¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar con las misiones de mierda de los retrasados mentales que tenemos acá, vamos a hacer la cosa como corresponde y vamos a ir a hacer, a liberar el campamento de este que tiene cara de pelotudo. No sé de qué tiene cara, pero bueno, vamos a ver. Por suerte, estuve así viendo cómo hacer, ¿no? Para ir para los lugares. Entonces agarré y dije, ¡eh! ¡Mirá lo que vamos a hacer! Vamos a ir a estos lugares y vamos a ir directamente de acá. Antes que nada, suscribita jugando con Natalia, seguime en Facebook y Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente, mírame la chota y bueno, nada, eso. Quiero que te guste la chota. No, en realidad está mal lo que estoy diciendo, pero te quiero un montón. Bueno, pero la voy a bajar acá. A ver si hay una mierda. Ahora, casi me muero, ya empezamos como lorto. Vamos a llamar a Roberto, que no sé si es a furgencia o no sé cómo se llamaba este. ¿Cómo se llamaba este? Me cambia el nombre todos los días. ¡Oh! Acabo de marcar un animal y se va a comer un hello. No, mejor no, mejor cancelar la flecha. Vamos. ¿Qué haces, pelotudo? Mirá. ¡Ahí anda la atahualpa por los caminos del mundo! Listo. Vamos a poner acá y vamos a buscar el león de las porongas. ¡Oh, no! Mira este pelotudo. Y... ¡Hedgehog! ¡Le pifí! Ahí va. Ahora sí. Muy bien, querido. Muy bien. ¡Diez! ¡Vení, vení! ¿Dónde estás? ¡Vení! ¡Frufrit! ¡Ay, casi! ¡Frufrit! ¿Cómo andan? Ahí está. Vamos cagando hasta donde tengamos que ir porque si no no vamos a llegar más. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buen día! Casi me lo como crudo y era mío ese. Guarda que los elefantes no ven venir y se ponen del orto, ¿eh? Son unos elefantes medio tormentosos. Quiero correr y liberar. Este, me parece que si todo sale bien y si todo sale bien... Eh, vamos a poder, por ayuda, proteger a la ovenja. No me rompa la bola. Bueno, dale. Vamos a hacerlo porque necesito puntos de experiencia. Vamos a proteger a los... Me choqué la pared. Vamos a proteger a la ovenja. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo me bajaba de esta mierda este caballo? ¡Bajate, pelotudo! ¡Bajate! ¿Qué? ¡Bajarse! ¡Bajarse con círculo! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ahí! No, pará que me van a matar a la ovenja. Ahí está. Pará, pará, matá. Listo. Ahí otro. ¡Eliminación! Mirá, tengo una eliminación re loca, mirá. Mirá, cago. Ah, ¿cuánta eliminación le puedo hacer? ¿Alguna dona, ah? ¡Qué cagada, boludo! ¡Locos! Tengan cuidado que no me maten a los chaboncitos porque si me los matan, después de esta mata la bola, ¿eh? ¡La onda es liberar a esto negro! Esperá que no ve las cosas. Ahí está. La onda es liberar a esto negro. Tengo la bolsa llena de grasa. Y claro, espero que no esté hablando de mi panza, ¿no? Ahí viene, mirá, mirá. Ahí está. Acá. Mirá, te la va a comer. L3. ¡Eh, dale, boludo! Pero no la elimina porque... Ahí está, perfecto. Eliminación dual, múltiple. Porque el... Claro, Frufri está me está ayudando, ¿eh? Headshot. Frufri, ¿qué haces? Te están cagando a trompada. Dejalo, Juancito, que haga las cosas... A Nati, perdón. A Nati que haga las cosas como corresponden porque vos te mandas solo y te van a cagar matando. ¿Dónde están estos giles? Están acá, están acá, están acá. Dejalo que venga que lo comemos crudo, mirá. Ahí vengo, ¿eh? Mirá. ¡Uno! Se lo comió, se lo comió Frufri. No le dio ni... No le dio tiempo. ¡Dale, Frufri! ¡No! ¿Dónde están? ¡Frufri, anda para allá! Ah, mira estos hijos de puta. Ahí está, dale. ¡Uh, este no tiene eliminación, eh! Acá le mandamos a Frufri. ¡Olé! Pero a este le podemos hacer así, mirá. Si le clavamos la lanza a la panza, se muere. Porque es medio pelotudo, ¿viste? Y le duele la panza. Listo, chau. Hasta luego. Frufri, dale. Me van a matar al único que tengo ahí. Creo que se lo está comiendo, Frufri. Por eso no. Listo. Perfecto. Muy bien, querido. Muy bien, 10. Vamos a volver a la lanza porque si no... Me van a cagar a palo. Listo, liberamos a los Wenjas. Muy bien, Wenjas, queridos. ¡Os quiero mucho, joder! No te pego en la cabeza porque si no me bajan los cosas. Necesito juntar 300. No sé cuánto me falta. Listo. Dame los puntos de experiencia. Y los puntos de experiencia... Dame el punto de... Los puntos de experiencia... Me cago. Joder, puta. Ojalá se mueran todos. Ah, ahora sí. Hay un punto de habilidad. Muy bien, querido. Muy bien, 10. A ver si puedo habilitar algo o no. ¿Esto cuánto necesita? ¿Tres? Tres. Me faltan dos más para liberar. El último que me falta, la concha de la lona. Bueno, no importa. Vamos, vamos. Sigamos por donde estábamos. Que estos güenjas nos distraen y no nos dejan hacer las cosas que tenemos que hacer. Vamos a correr por el bosque helado. El bosque congelado. Colo, de útil, la concha de tu madre. Cada vez que hay un bosque congelado, ahora me agarra dolor de tómago. Porque me hace acordar a la mierda que tuve que jugar. Qué malo, eh. Qué lo parió. Dale. Dale, querido, dale. Otro coso. Los güenjas. La concha de la madre. ¿Qué hay ahí? Mata a los invasores, haga a los güenjas. Se lo voy a... Hola. ¿Qué haces, boludo? Ahora que no llego porque tengo... Ahí está. Tenía el frufuritín ahí boludeando. Eh, changui, changui. ¿Qué decís? Andá, abate el orto, pelotudo. Vamos a correr a donde tenemos que ir. No llegamos más, la concha de la lona. No sé qué mierda, hay un montón de chabones. Pero me parece que me da un poco de miedo, así que me voy al carajo. Tengo que ir a liberar este puesto de mierda, la concha del mono. No, es arriba de todo. ¿Cómo mierda subo ahí? Pará, pará, pará. Porque esto me vuelve loco. ¿Cómo subo ahí? A ver. Ok, soy un tarambana. Tenía que haber seguido el caminito, el caminito, caminito. Follow the caminito, pelotudo. Follow the caminito. Where is the caminito? The caminito is a pedas of the tier, que you call for caminito por arriba de eso. Me choqué algo. Fuerte, guardra grande. No sé de qué miedo de idioma habla, pero ponele que está bien. Ok, me voy a bajar de esta garompeta. ¿Y sabés qué voy a hacer? Le voy a decir a Frufrito que cierre el orto. Escóndete, Frufrito, porque ya me la veo venir de que me va a cagar la vida. Ok. Ok. Bienvenidos a la concha de Tepiteño, eh. Dobla pa' acá, boludo, que te vas a llevar puesto algo. Vamos a mandar unos kilómetros bárbaros. No sé ni dónde garcha es donde voy. Ahí hay uno. Vamos a hacerlo cagar. Listo. Listo. Por la duda. Ahí está. Y ahora nos vamos a mandar como quien no quiere la cosa. Ajá. Ay, hay uno que va a cagar a Frufrito antes de empezar. Aunque aquí también podría, ¿no? Listo. Uno menos. Ok. Ahí está. Ahí está esa mierda. Ah, la rompí. Esa garcha es... Cuando los tipos lo ven, se ponen a gritar como un ojeropa. Acá hay otro, mirá. Supuestamente, ¿no? Casi me meto en la mierda esta, boludo. Estaba lleno de gente. ¿Qué es eso? Cosas para juntar. Ah, mirá. Ahí hay otro boludín. ¿Dónde está el Cuernox? ¿A dónde está el Cuernox? ¿Dónde está el Cuernox? Está ahí. Listo. No more Cuernox. Y ahora vamos de pasito porque se nos van a meter en unos quilombos bárbaros. Ese está ahí. Lo tengo demasiado lejos como voy a matarlo, pero... ¡Tomá! Entre los palos, boludo. Le pegué en los dientes. Está bien, está bien. Porque sabemos jugar ya, ¿viste? Le agarramos la mano. ¿Qué dijo? Qué baño, pelotudo. ¿A quién le ganaste? Esperá. Está buscando el baño. Y no sé dónde está el baño, boludo. Lo que daría por una granada, la concha de la lora, eh. A ver si lo puedo reventar de acá. No, no, no. Este era una eliminación pesada. Mirá. Eliminación pesada. La come.com. Me vuelvo a esconder. Y capturamos todo el puesto sin que el chabón se dé cuenta, mirá. Ahora cuando venga lo agarramos de atrás. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. Me vio, me vio como la mierda. Ahí está, perfecto. Genial. Bueno, ¿sabes qué? Me cansé. Vamos a pudrirla. Ahí está. ¿Qué, qué, qué, qué? Chao. Hasta luego. Tocaron el pito de mierda ese. Pero si lo liberé, boludo. La concha de tu hermana. No te puedo creer. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¡Eh, eh, eh! Mar agresivo de mierda. Está todo bien acá. ¿Qué me pegás? Están todos locos acá. Escuchá los gritos en cámara lenta. ¡No! ¡Moriste, sorete! Ah, esta puta tan envenenada está la pija esto. Esperá, esperá. Me salió mal, eh. Algo anduvo mal. Da, decía. ¿Qué da? ¿La vida de ese era? Ah, era como uno malo, grande y poderoso. Parece un pedo de pelasilla que está haciendo ruido, ¿no? Me quedé pensando porque me cagué y no me di cuenta. Ok. Vamos a ver. De vuelta. Si podemos. No me digas que tengo que ir corriendo hasta allá. ¡La concha de tu hermana! No te puedo creer, la puta que lo parió. Tenía que ir corriendo todo el tiempo. Esto me hacen correr. Pero no ve que no puedo correr, que se me cierra el pecho. Tengo asma, boludo. ¿Qué lo parió? Esa es una pregunta técnica. Los chaboncitos estos que vivían por acá, ¿ninguno tenía asma? ¿Qué onda? Miran todos así re guapos, re heavy, re jodidos. Está mal, ¿no? Vamos a buscar a los chabones que están escondidos por acá. No sé por qué hay huellas en el piso, pero no importa porque me la re aguanto. Puto. Por acá debería haber uno en la entrada. Porque ya lo vimos la vez pasada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a mandarnos por otro lado porque no me gusta entrar por el lugar que entramos siempre, ¿viste? Allá está el cuerno del orto. Que si no le pego el agarco, la cago mal. Así que mejor, apunta mejor al cuerno ese. No sé ni qué tarja estoy diciendo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar al maestro Pokémon. Que en este caso sería el señor Búho. Ahí está, Búho, dale. Marcalo. Ah, es que ahora no están porque están durmiendo. Hay que agarrar sueño, pelotudo. Ahí hay uno, no sé ni dónde lo marcó, pero lo marcó. Hay otro Cuernox. Hay un boludo que llama a los Cuernos. Este es el que va a cagar fruta, ahora vas a ver. Ajá, hay un montón. Ahí hay uno liberado, uno escondido. Hay chabones por todo lado. Hay 400.000, boludo. Por eso me cagaron a piña. Hay otro Cuerno más. Acá está durmiendo el Cuerno, Mr. Cuerno. Allá hay otro que es el que tenemos que matar. Qué más, qué más. No hay nadie acá, no. Perfecto. A ver. ¿Qué otro hay por acá abajo? Tratemos de no morirnos, boludo. Porque si nos morimos hasta siete días haciendo cosas. A ver, de este lado. Para mí nos falta algún pelotudo que está escondido por acá, pero bueno. Ahí hay uno, mirá. Ahí hay uno. Ahí. Ahí hay 428, boludo. Bueno, digamos que hay unos cuantos, eh. Vamos a hacer algunas cosas. Como primero matar al del Cuerno que anda dando vuelta por ahí. Vamos a ver si lo encontramos. Aquel. No, al que está durmiendo no, al otro. A ese, a ese. Muy bien, querido. Dale, rompele la boca. Ahí va. Listo. Lo mató un búho, eh. Nadie lo vio. Yo no fui, fue un búho. No me rompan las pelotas. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo carajo hacer lo que tenemos que hacer. Ahí están todos los cuernos, toda la bola. Esta vez medio que entramos como por otro lado, ¿no? Entramos como por el ojete. Hay un chabón que está durmiendo ahí. Podríamos aprovechar. Vamos a poner la boca a este. Listo. Vamos a mandarnos despacio. Ahí hay uno que está mirando para dónde. Está mirando para otro lado. Me parece que está mirando para afuera. Pero hay dos. Entonces, si la cago, se me van a venir todos. Se me van a venir todos al humo. Este no está mirando para atrás. Está mirando para acá. Ok, acá hay uno ahí arriba. No, ese que tengo que matar. Ese no, ese no. Ese no. Yo tendría que entrar a la cueva de este. Listo. Por boludo. Y vamos despacito reventando a todos los negros de color. A todos los negros que roban el color. A todos los negros que... La puta que lo parió. ¡Cállate, estúpida! Ya me vieron. No te la puedo creer, boludo. ¡Olé! ¡No, puto de mierda! Ahí vienen todos los marcianos juntos, eh. Se pudrió todo. ¡No te puedo creer lo jeropa que soy! Me gané el premio. Me gané el premio al pelotudo del siglo. Me caí como un campeón. Ahí se le puede dar acá a este. Le repito. Se quedan quietos. Ahí está. Listo. Hay uno que se cagó cayendo. Se murió. Se cayó. ¿Qué le pasó? ¡Vení, asomate! ¡Vení, piscuí! No tengo una granada, nada, para tirar. Una piedra, nada. ¡Oh! ¿Me mataron al prisionero? Bueno, te voy a mandar un búho. Por pelotudo. Por pelo búho. Me lo bajaron de un ondazo del búho. Me duró un segundo. ¿Qué le pasa al búho? Está remuerto. ¡Winja! ¡Winja te morfa como un pelotudo! Toma detenido. Kill. Hasta luego. Nos vemos. Ok. Bárbaro. Me parece que voy a necesitar una... Frufriayuda. Pero no quiero llamar a Frufrito porque me lo van a matar. Y no me gusta que me maten a Frufrito. Me pongo un poco nervioso, ¿viste? Cuando me maten a Frufrito. Acá debería haber algo para subirse. Esperá. Ahí está. Ahí está. Pero antes de... El búho hijo de puta que está boludeando. ¿Cómo carajo voy a hacer? Concha de la madre. Me voy, ¿eh? Listo. Perfecto. Genial. Bueno. Volvemos al combate, carajo. Vamos a ver. ¿El búho está? Obvio que está. Está siempre el búho. Búho, búho. Dale, búho. La puta madre. ¿Puedo eliminar a este? No, porque es pesado. Ok, perfecto. No importa. A ese puedo. A este también. Me voy a eliminar a los que tengo cerca para poder... Uh, hay 47.000, boludo. ¿Ese que es electrónico? ¿Qué tiene, boludo? Un zorongo en la mano. Listo. Perfecto, perfecto. Este es el fuerte que mano va costando. Ya tengo un punto más de habilidad. Mirá cómo sube la experiencia. Está más full. Ahí tenemos el orto. Digo el otro. Ahí hay uno que está... Este va a morir acá. Así te lo digo. Listo. Vamos a romper esto. Que no sé dónde está. Ahí está. Otro más. ¿No se rompió esta mierda? A mí me pareció que sí se rompió. Pero bueno, no importa. A ver. ¿Y dónde garcha está todo lo demás? Acá cuando... Saltá, saltá, pelotudo. Sos un mogólico mental. ¿Pero qué? Te faltan todos los bulones. ¿No te das cuenta? ¿Qué es un pelotudo? Dice que le mandamos al búho y hacemos unas cagadas bárbaras con el búho. Pero está todo bien. Soy el búho. ¡Búho, búho! Para, búho. Para, aguanta un cacho que estás re loco. ¿A dónde mierda están todos? Ahí hay uno que no lo puede eliminar porque es pesado. Ok. Después están todos los giles. Que se fueron todos para este lado. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque estaba Natalia boludeando ahí. Vamos a matar al de la bomba que es re hincha pija. Mirá. Listo. El de la bomba me tiene re podrido, boludo. Me caga tiro todo el tiempo. Es un pelotudo. ¿A dónde está el coso para colgarse ahora? Ok. Es una puta que me parió. ¿Vos te parece que tenemos que estar haciendo 40 veces las cosas? Bueno, ahí hay un boludo con una eliminación pesada. Que es el que tenemos que hacer cagar. Ni bien pasemos por ahí y le rompamos el ojete. Yo creo que vamos a poder liberar el puesto. Porque después los otros son todos medio pelotudos. ¿Viste? Le mandamos un frufrito a la mierda. Ahí rompemos todo el ojete. Agachate que no me acuerdo con qué botón se hacía. Tengo miedo. Concierto. Listo. Perfecto. Esto, ¿viste? Es un momento en el que te pone nervioso. ¿Y no sabes con qué botón se hacen las cosas? ¡Uh, huesos! Lalo, 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 lalo. R3. Listo. Excelente, excelente. Bárbaro. Bueno, ahí están todos atrás las piedras. Lo que podemos hacer es reventarle la capocha a este. A ver si me deja. A ver si los demás reaccionan. No, están re pelotudos. No pasa nada. Listo. ¿Eso es un tigre? Hay un tigrecito ahí jodiendo. Qué copado sería, ¿eh? A ver si me puedo mandar por adentro del bosque. Espera. Un gachito. El boludo iba a tocar la trompeta. ¿Viste? Agarraba el cuerno y te va. ¿Qué haces, pelotudo? No sé, estaba jugando. Ahí voy, ¿eh? Mirá. Muy bien, querido. No me ve, boludo. No me ve. Me la recagué. No me ve, no me ve, no me ve. Dale, boludo. Morite de una vez. Perfecto. Y ahora sabés qué voy a hacer. Voy a agarrar mi lanza. Voy a hacer un par primero. La voy a prender fuego. No, la voy a prender fuego. Sí. Y voy a ir a buscar al gil este. Que es el que tengo que matar. La voy a ir a buscar y le hace cagar. Uh, está rodeado de una nube de pedos. Se tiró un pedo recién. Ahí sí le puedo hacer una eliminación pesada. No creo que es un jefe, ¿viste? Listo. Uno más. Chao. Perfecto. Hermoso. ¿Y? Pero. Pero qué. No gané con esto. No ganaba acá. No terminaba esto y ganaba. La puta que te parió. Y ahora. ¿Sabés qué? Me quedó un pelotudo ahí, ¿no? Me quedó un pelotudo allá, mirá. No te puedo creer la concha de tu madre. Listo, no hay más. Dale, ahora sí. No hay más, pelotudo. Se terminaron los pelotudos. Ah, ¿qué? No era este. Pero este era el campamento. Era este. Yo quería terminar el campamento. ¿Cómo mierda sigue esta bosta, loco? A ver. Es una porronga esto. ¿Y ahora qué carajo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prender fuego a algo. Si no me decís la misión. ¿Cómo querés que...? Eh... ¿Qué mierda hay que hacer acá? ¿Qué dice la misión? A ver. Captúrate fuerte, bla, bla, bla. Enfrentate al comandante. Ya lo hice cagar al comandante, boludo. Ya se murió. ¿Y ahora qué? Comandante. Discúlpeme. Pero no sé cómo sigue esto, ¿eh? Estamos medio en el horno. Espera. A ver, vamos de vuelta. ¿A dónde maté al comandante? Lo hice mierda por acá, ¿no? En un lugar medio místico. No. A ver acá. Era... Era allá, boludo. A ver. Por acá debía haberse muerto el pelotudo. ¿Qué es esta basura que está acá? No sé. A ver. Este será el comandante. No, este es un re pelotudo, re común, boludo. Este es otro re boludo, re común. Y estaría re copado saber a quién carajo. Esto se agarra como es. No. Hola. Bueno, este se bugeó. No sé qué onda. Acá maté al chabón y desapareció. O se teletransportó acá al universo. A ver. No. Explotó y desapareció. Estaba rodeado en su caca. No sé qué le pasó. En su bola de pedo. No sé qué era. ¿Y ahora qué? Y dale. La puta madre que lo parió. A ver si puedo ir a liberarlo a los pescados. Ah, debe quedar alguno de este lado. No lo vi. Eso pasa. Sabía que era algún boludo. Acá. Ahí está, a ver. Tomatela porque ya más frufru... La concha de tu hermana, boludo. Tomatela. Pelota, boludo. ¿Y? ¿Qué onda, loco? No, acá no hay nada. Acá tampoco. La puta que lo parió. Tan difícil tenía que hacer esto. Sí es una huevada lo que hay que hacer. Para mí hay que hacer alguna huevada que no hice. O hay alguno vivo todavía y no lo vi. ¿Me entendés? Ahí está el problema. Que me haya quedado alguno vivo. Y esté escondido porque tiene miedo el pelotudo. Ah, digo, ah, mirá, ahí está. No, me estaba quemando con el asado, boludo. Te digo que no me importa ahora si vienen con alarma o sin alarma. Pero yo quiero que me digan. Claro. Para poder pasar por acá. Tengo que crear la habilidad del coso. Pero para hacer eso tengo que ganar... ...esta mierda primero. Pero ¿te acordás que no la gana? Porque no sé qué mierda le pasa. ¿Qué carajo hay que hacer con esto? No había que... Dice capturar el coso. La concha de tu hermana. Captura el fuerte. No dice que lo prenda fuego. Viaje rápido. Escondite. Chepe, equipe alto. ¿Qué sé yo? Protegido. Enfrentate al comandante. Ya lo cagué a Pablo, comandante. No está más. A ver. Pero esto es increíble, boludo. Hola. Estoy haciendo lío. Ah, ya se ve llamar Frufrito. Porque Frufrito suele encontrar a la gente que está escondida por ahí, viste. ¡Frufritín! Anda, dale. Buscá gente. Olfateá con tu olfato de felino fantástico. Y fijate qué haces. La puta que lo parió. Enter. Esperá. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo a lo bruto. En realidad a lo bruto no. O sea, a lo pensante, ¿no? Quizás hay un imbécil que se cayó. Y que no murió. Ese supuestamente soy yo. Mirá que feo que soy. A ver, vamos a buscar. A ver. Dale, buscá. Búho de mierda. La puta que te parió. Tan difícil, ¿eh? Hay unas pisadas que van hacia la roca esa. Me llevé puesta a la pared como un pelotudo. Vamos a ver qué hay en esa roca. Solamente hay una... Una mierda. Vení, Frufrito, vení. Vení que ya fue. No te puedo creer el tiempo. Estoy pariendo con esto. ¿Qué lo parió? Para acá no. Vení como por acá. A ver. A ver, ven acá. No. La pregunta es si esto está roto, ¿no? ¿Por qué carajo sigue apareciendo en el mapa? No importa. Déjame pasar, querido. Uno, dos, tres. Y hay una bolsa con pelotudeces. Muy bien. Ahora qué garcha hay que hacer, hijo de puta. Para mí se cayó alguno acá. Sí, boludo. Se debe haber caído alguno acá. Espera, 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 espera. No. No me lo dio. Pero, pero qué joda esto. Me está tomando de pelotudo, amigo. Ahora hay un hill durmiendo en una choza de esta. Y yo no se enteró de lo quilombo. No encuentro el cuerpo del chabón que maté, boludo. Lo maté acá. Miré de haber volado a la mierda. Por esos bugs de la vida. El tema es que ahora cómo hago para... Bombaguijón. Ah, ok. Cómo chota hago para encontrarlo. Si está volando por el oeste, ¿viste? A ver. Ah, me paro en la cima del mundo. Y me voy fijando si encuentro algo amarillo. No hay un solete en ningún lado. ¿A dónde, pija, estás? La puta que te parió. Encima no puedo hacer de vuelta el coso. ¿Cómo carajo hago para ponerlo de nuevo? No puedo... Se me evoca... Veríamos demasiado bien, te digo, eh. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo sé que he jodido esto, pero me parece que me voy a morir. Sí, me voy a morir, boludo. Me voy a hacer mierda. Me voy a tirar del rincón más alto del universo. A ver. Cómo te regalé. Mana la mierda. Chao. ¿Qué haces, pelotudo? Te tenés que suicidar, ¿no? Ya de tu madre. ¡Jerónimo! Con la cara en una piedra, eh. Como corresponde. Muy bien, querido. Muy bien. Ahora debería dármelo o rearmarme de vuelta el coso. ¿Qué al pedo, beludo? Veníamos re bien. Hicimos todo re perfecto. A ver. Vamos a mandarnos a la cabeza de Poronga, ¿no? A lo nida. Vamos a decirle a Frufrito que mata a los invasores y salva a los buenjas. Para la puta que te parió, boludo. Esto es imposible. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? No lo sé. Me manda a los Rambo, ¿eh? Chupa todo un huevo. Mirá. Listo. Chau. Mirá esta, ¿eh? Esta no la tenías en tu vida. Vení, Frufrito. Vení. Vamos a romper el odio a todos. Ya fue. Mirá. Listo. Vamos. ¿Dónde hay otro? Sí, llamá. Llamen a todos. Llamen a todos. Dale, que se pudra. ¿Dónde están? Vengan, vengan. Que vengan todos. Los que duermen, los que despiertan. Todos. Chau. Está adentro. Ahí está. Bien, Frufrito. Acá hay uno, mirá. Dale, ahí estoy. Dale, Frufrito. La puta que te parió. Aguanta, aguanta, aguanta. Que tengo unos quilombos. Estos son los hijos de puta que hacen boludeces. Oh, hola, ¿qué tal? Un momento, un momento. Tengo un veneno de la concha de la madre. Ahí va. Eliminalo, boludo. Tan difícil es la eliminación. Te cuesta un huevo, eh. Ahí va. Acá tiene que haber uno. Acá. ¡No me veo! ¿Por qué no le haces la eliminación si no me ve? Me voy a tomar un juguito de esto. No sé, una cepita. Algo me va a comer. Hola, ¿qué tal? Corre, 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 boludo. Que te están cagando a piña. Una más, por favor. Gracias. ¡Olé! ¡Uh! ¿Qué haces la concha de tu hermana? Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¡Oh! Lo agarré justo. Lo agarré justo porque me la daba, eh. Me mataron a la frufri. Hay una acá. Ah, acá sí, boludo. Listo. ¡Oh! La recalzó. Listo. Chao. Hasta luego. Tomate una de estas porque se pudre todo. Tomate una síndor, boludo. Vení. ¿De qué lado viene? Acá. Lo voy a matar al final a ese pelotudo. Porque si no... No, la concha de tu madre, boludo. Pero ¿cuánto vamos a estar? Siete días con esta mierda. La puta madre que los parió. No puede ser. Ahora en vez de venir con el coche, me ven con un oso, boludo. La concha de un oso de mierda. No pasa nada, ¿no? No, con ese. Ese no, tarado. Este. Ahí está. Vení. Vamos. Te voy a enseñar, boludo. ¿Qué te pensás? Si es lo que vos querías, ahora vas a ver. Ahí vengo, eh. Ahí vengo. Voy a ir a lo nigga style. Me voy a arrancar en todo. Vení, oso. Vení. Vení. Vos házeme caso a mí. Vení. 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 No te hagas problema. Listo. Perfecto. Vamos a buscar. Voy a hacer eliminaciones. ¿Qué vamos? Me metí poco de olado. ¿Qué mierda la boca? También quiero meterme sutil con un oso, ¿viste? Acá hay uno durmiendo, ¿eh? Hay uno durmiendo. Bueno, no sé. Vamos a buscar a todo lo que podamos. Vení, vení. Perfecto. Hay más. Sí, me encanta eso. Abrí la boquita si te rompemos todos los dientes. Me mataron al oso. Ya está matado al huevo. Oso, comé. Comé comida. Esperá que con el tema del veneno tengo un onquilombo acá. Corpatit, corpatit. Listo. Listo. Allá hay otro, allá hay otro. Dale comida al oso. Dale comida al oso. Dale comida. Que el oso se sfidea. Anda, boludo. Anda a tirar boleadora a la mierda. ¿Qué eres? Boleadora yo también tengo. Mirá. Tengo una de estas que te va a encantar. Listo. Vamos, vamos. Comete una de estas. Comete una de estas. Vamos, vamos. Le arrancó la capocha. Ole. Estos se mueren. Y explotan ese veneno de mierda. No me maten al oso. Me hace cagar. Espera, espera. Quiero ver dónde cae. Ahí está. Ah, ¿viste, boludo? Antes también lo hice y no me lo dio. Son cualquiera estos chabones. Bárbaro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, anda la puta que te parió. Seguramente me habrá faltado algún chabón. Cuando me caí, se habrá caído y quedó vivo ahí abajo en el piso. Y por eso fue tan sorete. A vos te parece. A vos te parece. A vos. No a mí. A vos. Hijo de puta. ¿Y ahora? Ahí va. Ole, boludingui. ¿Qué es esta mierda, eh? A ver. A ver. No. La burapa, nosotros te cortamos la capocha, pelado. Cara de mono. ¿Y ahora? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Perfecto, perfecto. Muy bien, querido. Muy bien. 10. Tan difícil era. Bien, bien. Ya tenemos al dolape. Ahora vamos a ver si con las cosas que nos dio, podemos evolucionarlo. A ver si nos alcanzan las cosas para llevarle la choza a nivel 2. Entonces ya nos quedaría en el capítulo que viene, buscar al último, evolucionarle la choza. Y tenemos el otro trofeo que es tener todas las chozas evolucionadas, ¿no? Ah, pero este lo tienen contra su voluntad, no vino de copado, lo metieron en cana. Y la burapa, nosotros, anda en cana, hijo de puta. Y si. ¿Y si? Y a mí me hace bomba de olor a culo, pelotudo. Dale, que tengo que hacer un loro. Tengo que matar 25, pelotudo, con esa mierda. Soy un guencho. Me gusta la pija. Dale, boludo. Y. Tiene tos. Ya, y la. Le agarra, porque le hace mal. Y el olor a pedo le da alergia, viste. Pelotudo. Uy, Dios. Bueno, a ver. Acá está el pelotudo. Listo. Da de los Udam se unió a tu aldea. Buenísimo, perfecto. Y ahora, ¿cómo carajo evolucionamos a este Gil? Población 274. A ver, vamos a ir a la creación. Creación. Podemos crearlo acá, Tuki. Perfecto. Ya lo creé. Ah, era una boludez esto. Y en habilidades me da resistencia cuerpo a cuerpo 1. ¿No? Este me llenó dos puntos nomás. Y el otro. Para. A ver. Y no lo puedo evolucionar de vuelta este boludo. No tiene. Para un cacho. Para un cacho. Para que no entiendo nada. Espera, que tengo un equilombo acá. ¿Cómo es? A ver. No, viste. No, ¿cuál era el botón de mierda? Ahí. Creación. A ver. No, en aldea. En aldea. Acá. Trae de vuelta a Da en los Udam para la aldea para construir su choza. Pero ya lo traje de vuelta, boludo. Está acá. Mira, hijo de puta. No sé qué está planeado. Pero voy a romper la boca. Bueno, vamos. A ver la puta que lo parió. Está en tolido para esa choza de mierda. Bueno. ¿Y qué más? A ver. Dejame ver. Habilidades. Yo diría de ponernos la última de estas. Dos fragmentos. Tomá. Listo. Tenemos todas. Nos falta solamente la última línea de cosos. Que son como dos. Cuatro. Ocho. Doce. Y después tenemos cinco. Ocho. Este no dice. Este no dice. Hijo de puta. Y este cuatro. Esta que es gratis. Ah, no. Ahí está. Listo. Bueno, perfecto. Negros, hasta acá llegó mi amor. Les mando un beso grande. Les quiero un montón. Suscríbanse a Juego Con Natalia. Hacenme en Facebook, Twitter. Miren el video anterior. Miren el video siguiente. Miren la chota. Y nos vemos mañana con más fracas. El Primal. Y hoy a la tarde. Con un videito random. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego.